La diputada del PSOE, Maida Dao, ha denunciado que el gobierno de la ciudad utiliza la barriada del Príncipe cada vez que se acerca un proceso electoral. Es por ello que exige al Ejecutivo que deje de un lado las mentiras masivas. Que se dejen de esas mentiras masivas que siempre en reiteradas ocasiones, antes, como he dicho, de elecciones, en este caso las que tenemos a la vuelta de la esquina, que son las elecciones generales, vemos como el gobierno ahora dice que va a invertir 9 millones en un plan de dotación en la barriada del Príncipe. Queremos que sean hechos, como siempre digo. Daouda ha manifestado que los vecinos están hartos de las palabras bonitas y que lo que necesitan son hechos e inversiones que realmente ayuden a mejorar sus condiciones, unos hechos que los socialistas reclaman para allá. La ciudadanía y los vecinos necesitan hechos y los necesitan ahora. Los vecinos del Príncipe ya están hartos de escuchar siempre las mismas mentiras o escuchar esas palabras que no arreglan nada y no van a arreglar la situación del Príncipe. El Príncipe sí que necesita esa inversión millonaria, pero la necesita y más que promocionarla, necesita que se actúe de inmediato. La diputada socialista ha explicado además que en las próximas semanas este tipo de anuncios se centrarán también en otras zonas de la ciudad con el fin de hacer creer a los vecinos que se recogen sus preocupaciones. Los tienen como eso, como una estrategia de cara a que vea la ciudadanía de que ellos se interesan por esa barriada en general, bueno, en todas las barriadas que vamos a ver en estas elecciones como ellos se van a mostrar también como muy receptivos y muy que recogen las informaciones, recogen las necesidades. Las necesidades se recogen en cuatro años de gobierno, pero ellos llevan 14 años sin hacer nada. El PSOE ha exigido al gobierno que cumpla con todas sus promesas y que no ofenda a los vecinos incumpliendo todos los compromisos que presenta durante las campañas electorales. Caballas ha decidido actuar en una doble vertiente tras el incendio que se declaraba el pasado lunes en el Monte de la Tortuga, ya que ha explicado su portavoz, tanto la respuesta de la Comandancia General como la de la Ciudad Autónoma han sido decepcionantes. Es por ello que los localistas han trasladado este martes al Juzgado de Guardia toda la documentación sobre los hechos para que sea este el que determine si hay responsabilidades penales. La doble actuación gira primero en que hemos denunciado hoy al Juzgado de Guardia los hechos ocurridos la semana pasada de cara a que se puedan depurar posibles responsabilidades penales. En el ámbito político, Caballas ha exigido a la Consejería de Medio Ambiente que incue un expediente sancionador, tal y como ha asegurado, es obligado. Mohamed Ali ha explicado además que se ha incumplido no solo la ley de Montes, sino también la normativa del propio Ministerio de Defensa. Que hay infinidad de normas, numerosas normas incumplidas por parte del Ministerio de Defensa en lo que se refiere a ese campo de tiro formal o informal del que hacía uso el Ministerio de Defensa. Normativa incumplida del propio Ministerio de Defensa, de una directiva concretamente del año 2010 en lo que se refiere a la prevención y extinción de incendios forestales en los campos de maniobra y tiro y incumplimiento evidentemente de la ley de Montes. Los localistas han denunciado además que desde el año 1985 son habituales los conatos de incendio en la pista de tiro del renegado, que son incendios que se producen por ignorar la normativa y de los que nadie responde. Son incendios que han padecido en otros montes contraviniendo la normativa, la ley de Montes, contraviniendo el propio Ministerio de Defensa esa directiva de prevención y extinción de incendios y de los que nadie ha respondido. Por lo tanto, la responsabilidad hay que exigirla en una doble dirección, tanto al Ministerio de Defensa como a la propia Consejería de Medio Ambiente. ¿Por qué no ha actuado con la prevención y diligencia exigibles la Consejería de Medio Ambiente? Desde Caballas han querido aclarar además que no se trata de un ataque contra el Ejército. Eso ha ardido y ahora parece que el asunto es si el Ministerio de Defensa es bueno o el Ministerio de Defensa es malo. Nosotros esto queremos dejarlo muy claro. Caballas no tiene nada en contra del Ministerio de Defensa, en contra del Ejército ni en contra del ejercicio de tiro. Caballas lo que dice es que cada uno tiene su ámbito de responsabilidades y tiene que ejercerlas. Quien quema el monte tiene que pagar por ello. Y han manifestado que es muy difícil confiar en el Gobierno de la ciudad cuando en apenas una semana ha dado cuatro versiones diferentes de las medidas que va a tomar respecto al origen del fuego. La Federación de Servicios Públicos de UGT ha denunciado las supuestas injerencias de la Gerencia de Atención Sanitaria de la INGESA en el proceso de elecciones sindicales en curso. Este sindicato ha explicado que se está boicoteando el listado de la sección sindical de UGT con argumentos carentes de fundamento y ha recordado que la candidatura se presentó en el plazo previsto y se subsanaron los errores relativos a la misma en el periodo destinado para ello. Igualmente, desde el sindicato han asegurado que desde la gerencia de los cuidados universitarios se han realizado acciones que pretenden que miembros de la candidatura de UGT renuncien a la misma con amenazas veladas respecto a la renovación de sus contratos, algo que resulta intolerable y que podría ser constitutivo de delito penal. Finalmente, la Federación de Servicios Públicos de UGT ha denunciado que se han divulgado de forma verbal datos relacionados con las nóminas de sus candidatos, unos datos que son absolutamente confidenciales. Para el sindicato esto no es más que un conjunto de maniobras con las que la gerencia pretende perjudicar a UGT que se ha caracterizado por renunciar a aquellos aspectos y comportamientos que van en contra de la defensa de los intereses de los trabajadores. Desde esta entidad sindical no descartan emprender las acciones legales oportunas. La agrupación deportiva Ceuta ha vencido por tres goles a uno al Club Deportivo Utrera en el Fonso Murub en un partido en el que los subtíes ofrecieron su mejor cara en los primeros 45 minutos. Dos goles de Prieto y otro de Shakir en los últimos instantes de la primera parte dejaron el partido casi sentenciado. Tras el descanso el equipo de Juan Ramón se relajó y el Utrera mejoró con los cambios. Johnny marcó el 3 a 1 de penalti en los últimos instantes del encuentro. Dicho penalti le costó el lateral derecho Ceuta y Segura la roja directa tras despejar el balón con la mano dentro del área. Los dos laterales titulares del Ceuta no podrán viajar a San Fernando en la próxima jornada. La agrupación deportiva Ceuta hizo mucho daño a su rival por las bandas. Cabe destacar el buen partido de Adripaz que fue una pesadilla desde el lateral izquierdo. Shakir, Migue y Luis Zambrano también realizaron un excelente partido. El entrenador Ceuta y Juan Ramón se mostró muy satisfecho con el juego de su equipo. En definitiva un buen partido del Ceuta, yo creo que se ha visto un buen Ceuta. Enfrente teníamos un rival que venía otra vez de ganarle a todo un Córdoba por cuatro goles a dos la semana pasada, que sabemos que estaba haciendo las cosas bien, que es un equipo bastante goleador y que había que tener mucho cuidado sobre todo con los hombres de banda y los hombres de arriba. Nos hemos fijado bastante bien y nosotros yo creo que nos ha salido el plan establecido muy bien. Yo creo que chapó y todo el mérito del partido es para los jugadores. La agrupación deportiva Ceuta se sitúa en la segunda posición de la tabla con 20 puntos, tres menos que su próximo rival, el líder de la competición, el San Fernando, que empató a cero contra el Córdoba B en el Nuevo Arcángel. En el otro encuentro destacado de la jornada, el Atlético Sanluqueño y el Gerena empataron a un gol. Gustavo Lipóvez y Joaquín López, Gusti y Quino se dedican a la hostelería integral. Nos dedicamos a la hostelería desde primera hora de la mañana hasta última hora de la noche. Cuando alguien viene para celebrar un evento con nosotros, pues nosotros lo primero que hacemos es escucharles, entender qué es lo que quieren hacer y lo tomamos como si fuéramos nosotros el cliente. Pasando por los desayunos, las comidas, las celebraciones, las copas y las cenas y también las recenas y la discoteca. Intentamos satisfacer todas sus necesidades. Para estos dos empresarios la clave está en la empatía y en que un evento consiste en crear momentos. Es el tratar de ponernos en la situación del cliente y darnos cuenta que por más pequeño que sea el evento, por más pequeña que sea la celebración, es un momento importante para la persona que lo está realizando. Entonces tratamos de ponernos precisamente en su sitio y tratar de hacerlo lo mejor posible para que terminen contentos. En definitiva, la gente el recuerdo que les queda es de cómo lo han pasado. Repiten como expositores en Ceuta Celebra porque valoran muy positivamente los resultados de la primera edición. Les permitió darse a conocer y entablar contacto con muchas empresas que se dedican al sector. Entendimos que es una forma, además de anunciarnos y de que nos puedan conocer un poco más, pues también de ofrecer nosotros nuestros productos y de enseñarlos de una forma distinta a la que estamos acostumbrados, que es el boca a boca en Ceuta. La fórmula de su éxito la encuentran en las relaciones personales e innovación, ofreciendo por ejemplo servicios y comidas paseadas o mesas temáticas. Nuestra forma de trabajo no es exitosa porque tengamos un local que sea cómodo, placentero, con unas vistas inmejorables, sino porque tenemos mucha calidad en nuestros productos, mucha calidad también en nuestros servicios, nuestros camareros se entregan. Dos empresarios con una idea clara de cómo hacer negocios y que apuestan un año más por que la Ceuta celebra.